¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Estamos acá para comenzar un momentito. Bien. No lo veo en pantalla, ¿no? No está conmigo en pantalla. Ahí está, congresista. ¿Qué tal, congresista Montoya? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo van las cosas? Estamos en una etapa, pues ahora ya de camino a segunda vuelta. Una etapa, como se dice, difícil, una etapa complicada. Y me parece que es importante lo que dijo el señor Mucho de la unión que se necesita hoy por hoy para salir de nuestros problemas, ¿no? Sí, estamos en una situación bastante difícil, creo yo. Hay que analizar de qué manera podemos encaminar mejor a nuestro país, pero también hay que revisar la historia. Y creo que necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio porque lo que estamos viendo, el resultado, sobre todo en este momento de la pandemia, el resultado es de un programa que no ha funcionado durante las últimas décadas. No podemos solamente pensar en los últimos años, y sobre todo la precariedad del sistema de salud que nunca ha funcionado, y eso lo ha develado la pandemia. Creo yo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, porque también lastimosamente tenemos un Estado que no reacciona porque no hay recursos, y entendiendo que el país está vendido por todos lados, y eso también es un punto importante analizarlo. Ahora, es importante sin duda conocer la visión de Frente Amplio en medio de esta coyuntura, porque Frente Amplio ha jugado también en el Congreso de la República un rol, ¿no? Y obviamente con el trabajo de los demás congresistas, de las demás fuerzas, obviamente, se han llegado a crear o a hacer buenas cosas en este periodo. A mí me parece que realmente se han hecho buenos trabajos, a pesar de las críticas, pero se ha trabajado. En el aspecto de salud, por ejemplo, y le pregunto, congresista Montoya, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro Oscar Huarte, que hay un descenso notorio en los nuevos casos, ¿cómo toma ello y cuál es el aporte del Congreso en esta situación? Mire, hay dos situaciones muy importantes que tenemos que analizar. Estamos trabajando sobre una situación de salud completamente deteriorada y tratando de rescatar al máximo que se puede lo mejor o poder accionar de la mejor manera para tratar de suplir las necesidades urgentes. Eso es un detalle importante. Y el otro detalle es la accionar del propio Congreso. Nosotros desde el inicio de la Comisión de Salud, de la Comisión Especial de COVID, y muchas comisiones nos hemos unido y hemos generado normas y leyes, como declarar la salud de emergencia, como el derecho laboral, los CAS, etcétera, sobre, por decir, normas sobre el acaparamiento, el sobreprecio, el oxígeno, las vacunas, etcétera. Pero hemos generado normas y estas no se han traducido en efectividad porque lastimosamente muchas leyes han sido observadas por el Ejecutivo, muchas han sido observadas por el Ejecutivo y otras tampoco hay recursos que se pueda aclarar. ¿Hemos contribuido con las normas? Por supuesto que sí. Pero los resultados no se han visto, no se han aplicado, exacto, y tenemos un Ejecutivo que tampoco ha respondido a la expectativa. ¿Por qué? Porque este Congreso, más que bien, lo hemos dicho, siempre ha mirado al ciudadano y todas las normas en las diferentes áreas que se han generado mirando al ciudadano. Pero tenemos un Ejecutivo que siempre mira al grupo empresarial. La diferencia es esa. Por eso es que cuando nosotros formamos unas normas, siempre nos dicen que son anticonstitucionales. No, que no saque el COVID, que es un Congreso populista, que esta norma es anticonstitucional. Y siempre hemos dicho, cuando se trata de derechos laborales, como el caso de la pandemia, como el caso de nombramientos, como el caso de tener un seguro, etcétera, va a ser anticonstitucional porque el Estado o el Ejecutivo de este entonces no está mirando al trabajador. Entonces, conclusión simplemente es que si las normas no se adaptan a la realidad, porque la salud no puede ser un negocio, no puede haber un sistema de salud que sea libre mercado. No puede haber eso. Tiene que el Estado colaborar y contribuir para que de una manera se normen, por lo menos en etapas de pandemia, cosas que no se dieron. Entonces, si tenemos una norma que no se adapta al derecho del ciudadano, prácticamente están violando tus derechos. Y muchos constitucionalistas dicen, hay que cambiarlas. Por eso es que muchas veces hemos pensado, hemos planteado como Frente Amplio y como ciudadano que vivimos el día a día, hemos planteado el cambio de Constitución, obviamente que será potestad el próximo Congreso que lo vaya a ver, porque para nosotros ya los tiempos son adversos y no vamos a poder hacerlo. Ahora, congresista Montoya, y justo sobre ese camino también vamos a ir y vamos a hablar. Ustedes como Frente Amplio ya han dicho que van a apoyar a Pedro Castillo, al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. ¿Qué es lo que usted resalta del candidato Pedro Castillo? O sea, ¿cómo es que así Frente Amplio decide apoyar? Obviamente, claro, Pedro Castillo de izquierda, Frente Amplio también. Pero hay temas que seguramente ustedes como Frente Amplio tampoco coinciden tanto con Pedro Castillo. O sea, no en su totalidad. Lo que se trata es acá de aportar a una agrupación, a un partido que viene para la segunda vuelta. Y tenemos que aportar con lo mejor que tenemos. Nosotros, por decir, como pará programático que tenemos, es, en primer lugar, derechos laborales. En segundo lugar, que sea cuidado del medio ambiente. Somos un partido ambientalista. Y dentro de ello, la minería juega un rol muy importante. Y quiero cortar ahí al detalle. Nosotros en ningún... Que digo nosotros porque soy parte de y también como médico, como ciudadano, entiendo, y mucho más cuando estoy en el tema del cáncer, conozco lo que es la contaminación. O sea, nosotros no decimos no a la minería. Creo que eso es un error. Lo que hablamos es de minería responsable. Que es completamente diferente como se aplica en los países desarrollados. Y aparte que nuestro país no puede ser un país extractivista que solamente se extraiga materia prima. Tiene que industrializarse. Y de poco a poco tenemos que hacerlo. Claro, correcto. Ese equilibrio, ese equilibrio entre cómo mejoro mi economía y cómo preservo la naturaleza y cómo preservo el derecho laboral, es lo que nos une a esta corriente. Entendieron que tenemos un cambio. Tenemos un cambio. Y por otro lado, es importante también la lucha contra la corrupción. Y hay que decir que es un tema de moralidad. O sea, como nosotros, todos los días, y lo hemos visto en esta pandemia... Claro, siempre han sido contrarios a... Exacto, han sido de la otra acera y han estado siempre criticando. Congresista, me están presionando para ya irnos. Miren la hora que es, van a ser las 10 de la noche. Y me encantaría seguir conversando. Más bien, le propongo para la próxima semana o de repente los próximos días poder seguir hablando sobre la ley nacional del cáncer también. Sí, cuando usted lo considere, pero la ley del cáncer quiere decir que estamos bastante contentos porque hemos logrado articular entre el Ministerio de Salud y los institutos nacionales y los institutos regionales para la ley del cáncer, que va a tener una cobertura nacional y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas va a ser el encargado de formar la red nacional de salud. Así que, por ese lado, estamos bastante conformes. Felicitaciones, muchas gracias, congresista Montoya.